En RedMás Noticias, hablan los candidatos al Congreso. Votar informado es importante, pero ante todo es un deber. Por eso aquí en RedMás estamos dando voz a todos los candidatos al Congreso para que ustedes escuchen las propuestas y sobre la base de esa información, de eso que escuchan, puedan decidir. Humberto de la Calle es candidato al Senado por la coalición Centro Esperanza, es cabeza de lista de esta coalición y está con nosotros a esta hora. Bienvenido, doctor de la Calle. Encantado de saludarte a ti y además a RedMás, mil gracias, porque me parece que lo que se está haciendo es una cosa equilibrada, democrática y uno como ciudadano tiene que agradecer eso. Muchas gracias por eso. Bueno, doctor, desde la Calle usted ha sido vicepresidente, ha sido constituyente, usted ha sido embajador, ha ocupado unos cargos de altísima dignidad, no quiero decir que el Senado no lo sea, pero después de que usted ha estado en todos estos cargos, ¿por qué quiere llegar a una institución que está cada vez más alejada de la gente? Pues la pregunta es pertinente. Yo he tenido pues cargos, algunos dicen que más de los que debiera, pero bueno, por lo menos no me los he lagarteado, pero luego de mi candidatura presidencial, en este momento encontré que el Senado es muy importante. Vamos a enfrentar unas elecciones donde verdaderamente son candidaturas muy distintas. Al revés de lo que pasaba antes, aquí hay caminos para Colombia y el Congreso desprestigiado y todo como lo está, es como el fiel de la balanza y ahí es donde queremos estar sirviendo como de contención, evitando el desbordamiento y ahí es donde mi experiencia y también mi modo de ser, que es dialogante, buscando no insultar, sin fanatismo, para que esto no se nos descarrile, porque aquí siempre hay riesgos de populismo, caudillismo. Nosotros queremos un cambio, Colombia va mal, en mi opinión va mal, tenemos que hacer un timonazo, pero ese timonazo no puede terminar en ideas locas que circulan por ahí y yo lo que soy es fundamentalmente un apoyador, llamémoslo así, del Estado de Derecho, de la concordia, de la reflexión, de la toma de decisiones equilibrada y es lo que pretendo llegar a hacer allá. Bueno, y quiere llegar usted a un Senado que piensa que tiene unos congresistas que ganan mucho pero que también descansan mucho. ¿Quiere usted intervenir en esa situación con algún proyecto de ley del Senado? Sí, pero absolutamente y en eso sí estoy muy firme. Primero, me parece que el salario es muy alto, sobre todo en comparación con los colombianos, con la generalidad de los colombianos. Luego, yo soy partidario de rebajar el ingreso. Esas vacaciones de cuatro años, de cuatro meses, ellos suelen decir que es un receso, eso se llama vacaciones y no hay razón hoy que hay comunicaciones, hay internet, eso era antes que había que ir al humo de mula a visitar los votantes, pero hoy no tiene sustento de eso y es un privilegio. Y agrego otro, el fuero. Entonces, la gente la eligen, tiene fuero ante la Corte, pero se ha convertido en una payasada. Cuando la Corte les camina a los congresistas, entonces salen del Congreso para ir a la justicia ordinaria, algo que me parece que es inaceptable. O sea, que hay que suprimir esos fueros. Pero los congresistas debemos ser iguales a nuestros mandantes, que son los ciudadanos. Cuando uno dice que es mandatario, no es el que manda, es al contrario, al que lo mandan. Y los jefes son los ciudadanos. La necesidad de una reforma política, doctor de la calle, es un tema que usted también menciona frecuentemente, dice que quiere trabajar por lograrlo. ¿Por qué la considera tan necesaria y cómo se la imagina usted? ¿Hacia dónde iría esa reforma? Primero, porque lo que estamos viendo es que la corrupción no es ya un problema penal. Hay mil propuestas funcionales. Dijéramos que hay que seguir el rastro del dinero, que los paraísos fiscales hay que atacarlos, que la tecnología ayuda y todo eso es perfecto. Pero no, es que yo sinceramente siento que es el sistema político el que está en riesgo. Tenemos un entramado enorme de corrupción en todo el país. No es como dicen unos interioranos, llamémoslos así, que esas son cosas que pasan allá donde dice la señora Merlano que pasan, que eso es en Barranquilla. No, esto es en todo el país. Ahí estalló un escándalo con un senador del Partido Liberal en mi tierra, Caldas, el señor Castaño, que es absolutamente apabullante. Pero ¿qué pasa con eso? No es solo un problema penal y ético. Es que yo estoy convencido de que si no corregimos esto, el sistema político está en riesgo. Y hay muchas cosas para hacer. El tema de financiación de campañas realmente no ha sido cabalmente terminado. Todavía hay muchos huecos negros en financiación, mucho dinero negro. En segundo lugar, yo creo que el sistema electoral ya se deterioró. Por ejemplo, la circunscripción nacional está encareciendo las campañas, por lo tanto, favoreciendo sin duda ninguna la corrupción. Y me parece que todo es un paquete, pero que fundamentalmente tiene que arrancar sobre la convicción de que son los ciudadanos los que eligen, tienen que elegir bien, limpiar el Congreso de la mermelada. Es posible. Hay quienes dicen, no, un gobierno no puede gobernar sin mermelada. Eso no es cierto. Yo estoy absolutamente convencido de que una bancada fuerte, limpia, es capaz de entenderse con un gobierno en términos de conveniencias nacionales y no de contratos y de burocracia, que es lo que está pasando ahora, de muchos gobiernos, no solo del gobierno actual. Doctor de la calle, la implementación de los acuerdos de paz, el acuerdo de paz en sí mismo, es un tema que todavía no está resuelto ni sanado desde ninguna orilla aquí en el país. Pero digamos que con tantas coyunturas, con todo lo que está pasando en el día a día, un escándalo tapa otro, como que sí se ha diluido un poquito. ¿Usted, que jugó un papel fundamental en esos acuerdos de paz, piensa volverlo a poner como eje central de discusión si llega al Senado? En mi caso sí, por una razón. Primero porque estoy comprometido, porque yo quiero decirle a los colombianos que con absoluta certeza, yo estoy convencido de buena fe que ese es el camino de Colombia. Es que el acuerdo no solo fue un tema militar, no solo 13.500 guerrilleros que dejaron las armas, no solo que las armas se destruyeron, es un camino para Colombia. Primero, la reforma rural es una decisión estratégica para la economía colombiana como un todo, para la capacidad de producción de alimentos de Colombia. Colombia puede ser la gran despensa alimentaria del mundo. Lo ha dicho la FAO, no lo digo yo. Y luego la reforma política, que como ya lo acabo de decir, pues es un cambio de la manera de gobernar con más capacidad de intervención de las comunidades, más participación. Luego, yo creo que esa es la ruta para Colombia. Ahora, ¿qué voy a hacer desde el Senado? Por un lado, hay ya suficiente legislación, en general, en términos de normas constitucionales y legales. Hay que implementar todavía algunas cosas, pero la tarea no es solo legislativa, es control político, es impulsar al gobierno, cualquiera que sea, chuzarlo, empujarlo, llamarle la atención. Hay que retomar el tema de la paz y luego concluir un ciclo de paz total, porque por ahora terminamos las FARC, pero hay otros grupos, otras modalidades de violencia y tenemos que doblar la página de la violencia en Colombia. Doctor Dracaya, usted lo escucha mucho en la coalición Centro Esperanza, usted es como ese gran consejero y el que logra como equilibrar toda la situación. De cara a una segunda vuelta, cuando se necesitan las alianzas, porque se van a necesitar, ¿cuál sería el consejo que usted le haría a la coalición? Si pasa el candidato de la coalición, ¿de quién recibirían apoyos? Y si no pasa y tienen que dar esos apoyos, ¿a quién le darían esos apoyos? Porque hay quienes dicen que la coalición Centro Esperanza estaría más cerca del petrismo que de la derecha. No, dijéramos eso. En primer lugar, me parece que es especulativo y lo que quiero decir con toda convicción es lo siguiente. Nosotros no estamos ni con el caudillismo ni el uribismo. Me parece que el gobierno ha cometido tremendos errores en distintos campos y que es necesario un timonazo. A mí no me queda duda de eso. Colombia no puede seguir como va. Pero tampoco, sobre texto de esto, decir ahora nos vamos a soluciones de izquierda, estatizantes, que tienen un cierto tufillo contra la empresa privada. No. No, nosotros estamos en el centro. Nos vamos a mantener ahí. Ahora bien, lo que yo sí creo, sinceramente, es si en la primera vuelta nuestro candidato, cualquiera de los cinco que sea, porque recordemos quienes nos están siguiendo, que el domingo pueden escoger de cinco candidatos el nuestro. Ese candidato, si llega a quedar de segundo, después de Petro, porque Petro va adelante, eso seamos realistas, puede ser el presidente de la República. No me parece que pase lo mismo si alguien del llamado equipo Colombia, que es más cercano al gobierno, al uribismo, de todos modos hay, dijéramos, una cierta cercanía con el gobierno, si el candidato es de ese grupo, el segundo, me parece que puede ganar Petro. Luego, esto lo digo sin ningún sectarismo, pero yo sí creo que la mejor opción para Colombia es la nuestra, la del centro. En mi primera campaña yo tenía un lema, que ahora lo repito aquí, por todo el centro de la calle. Por todo el centro de la calle. Bueno, pues con ese lema, ya para despedirnos, ¿por qué votar por usted y no por los competidores de su lista, de su misma coalición? Sí, dijéramos que hay gente estupenda en la lista. Yo quiero que voten mucho, voten por el que quieran. Yo tengo las siguientes características. Tengo experiencia, estuve como vocero del gobierno en la constituyente, sacamos la constitución adelante. Fuimos a negociar, por mucho que haya colombianos que no están de acuerdo, desarmamos a las FARC y disolvimos las FARC. Y tercero, eso lo he hecho siempre, con respeto, sin fanatismo. Yo no le tengo miedo a las dificultades y tengo capacidad de conciliar, de unir, de trabajar en eso. Y por eso yo francamente creo y espero, los colombianos que me quieran acompañar, es el número uno de la lista de la Alianza Verde Centro Esperanza, pues que mi tarea será esa. Yo no oculto que tengo edad, hay gente que dice, no, pero ese viejito, ¿qué es lo que tiene que hacer allá? Yo me siento vigoroso y con un cerebro más joven que muchos, porque mis ideas sobre la libertad las he sostenido durante 30 años, el libre desarrollo de la personalidad, la no estigmatización, por ejemplo, por divergencias sexuales, por identidades distintas, recuperar la igualdad de género, que ha sido una tarea que en Colombia estamos tratando de reconstruir, que entre otras cosas, cuando se atacó el enfoque de género del acuerdo de paz, se frenó un proceso de igualdad de género, que yo creo que es importantísimo, luego me parece que es cero discriminación, y ahí estoy yo con ideas de avanzada. Bueno, pues ahí está doctor Humberto de la Calle, candidato al Senado, ya les contábamos cabeza de lista de la coalición Centro Esperanza, contándonos qué propone para Colombia. Muchas gracias por estos minutos, aquí ayudándonos también a hacer esa pedagogía electoral, para que la gente conozca todas las propuestas. Mil gracias, estupendo. Bueno, pues ahí está, ya saben, nosotros les contamos, damos voz a los candidatos, ustedes reflexionan y deciden.